Música Música Tuve loco, silencio 3, 2, 1, ya Música Hey, que no siga mas y sigo volando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estas pensando Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te esta gustando Solo faltan unas copas mas Dices que le gusta el pony, baladas fue un monton Pero cuando te la disco y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Hey, en la piedra en su caso Sienta como no, pero cuando te la disco Y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve cuando vea pere Le encanta que la ve cuando se rever Ay, mami Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale y sienten la pierra que llevan dentro Dice que le gusta el ponyo y baladas fue un montón Pero cuando estoy en la disco y le ponen reggaeton que ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Y la viera en su casa, la sienta como no Pero cuando estoy en la disco y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Le encanta que la ve, cuando vea, te ve Le encanta que la ve, cuando se revivien Le encanta que la ve, cuando vea, te ve Le encanta que la ve, cuando se revivien Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton